Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Yo tengo los 10 mil dólares aquí. Yo tengo fe que hoy se van. Estoy loco por salir de esos 10 mil pesos. Y yo los puse aquí porque yo le voy a dar una vibra al teléfono bien chévere porque yo quiero que alguien se lleve estos 10 mil dólares, esté donde esté. Vamos a la llamada loca por 10 mil dólares. Pepe. 787 y 939. La suerte es loca, a cualquiera le toca. Lo que siempre le explico. Cada quien, inclusive vamos a coger al público a alguien, el que sea, que ponga un número donde él quiera. Pueden haber 3-1, o 3-3, o 2-5, o 3-0, o un solo cero, lo que quieran. Yo voy a llamar a los 787 y después al 939. Vámonos. Buena suerte, vámonos. Ay, 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 ay. 10 mil dólares. Todo Puerto Rico esperando esto. Pendiente, señora, señor. Todo Puerto Rico esperando esto. Ay, Dios mío. Se irán los 10 mil hoy. Se irán los 10 mil dólares. Ay, 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 ay. Ay, papá, Dios. Dedos cruzados. Pendiente, todo Puerto Rico. Pepe, coge a alguien del público, el que sea, el que levante la mano, el que quiera ponerle un número ahí. Que sea. Vamos a ver. Alguien que quiera ponerle un número ahí. Tercero al 9. Vamos a ver. 10 mil dólares en juego. Vámonos. Hoy se van. Yo tengo fe en que se van los 10 mil dólares hoy. Viene, vamos a hacerlo. Nos vamos con el 787. Todo Puerto Rico pendiente. 787 jugando por 10 mil dólares. Con la clave, con la clave, viene. Se fue. 787. Está sonando. Está sonando. Está sonando. Está sonando. Está sonando. Está bueno el teléfono. Está sonando. Señora, cójalo, señor. Está sonando. Ay, Dios mío. Por favor. Está sonando. Está sonando. Y no tiene grabadora. Le voy a dar tres timbrazos más. Uno. Por favor. Dos. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. No. Voy con el 939. Ay, bendito. Vámonos con el 939. Todos los 939 pendiente. Son 10 mil dólares. Señores y señores. Por favor, pendiente a su teléfono. 939 jugando ahora. Ay, Dios mío. Vámonos. 939. Está accesible. ¡Ay! Mañana seguimos con la llamada loca por 10 mil dólares. Mañana seguimos. ¡Ale, DJ! Seguimos con la llamada. ¡Productor! Ay, bendito. ¿Sabes en qué estaba pensando, Alex? ¿Cuánta gente cogió el teléfono? Seguro que el que nunca no le estaba atendiendo al teléfono. Algo bien importante, para que estemos bien claros. Las personas que como esto del fraude está. Señora, la única forma de que usted gane esa llamada es aquí en vivo. Lo va a ver en el televisor. Exacto. No hay de otra. No lo vengan a llamar a las 8 de la mañana, ni a las 9, ni a las 4. Es en vivo. Seré yo. Yo no llamo a ninguna otra ahora. Soy yo. Ahora, a las 6 y media, 6 y 40. Y soy yo. Y lo va a ver en televisión. Mañana sigo por los 10 mil dólares. Ya yo estoy listo. Nos vamos con nuestra buena gente de MMM, Jadín. Llama ahora al 1-833-647-9520. MMM. Caminamos juntos. Y ya tengo aquí preparado, señores y señores. Milagros. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Óyeme. Mira, pensionado del gobierno. Escúchame bien. MMM Valor Alianza. Te respalda con más ahorros y beneficios. Todo en una misma cubierta. Tu plan. Hace esto. Con Alianza Valor tienes dental comprensivo. Sin tope máximo anual. Con 0% de cuaseguro. Reducción en la prima de la parte B. De 1.200 dólares anuales. 780 dólares anuales en el MMM Flexicar. Y 0 copago en medicamentos genéricos e insulinas. Tú mereces más beneficios cuando más lo necesitas. Y MMM te los da con o sin aportación patronal. Tu plan. Hace esto. MMM sí. Tienes alternativas. Llamando hoy al 1-833-647-9520. Y oriéntate. MMM. Caminamos juntos. Milagro. Buenas noches. El micrófono. ¿Cómo está? Bien. Vamos a un juego que le gusta mucho a todo el mundo. Se llama el juego de los refranes. Yo digo la primera parte del refrán. Usted me la termina. Va a tener el tiempo en pantalla. Y el ganador entre usted y Irán que viene por ahí. El que más refranes tenga correcto se lleva 200 dólares. ¿Ok? Ok. Van a tener 60 segundos. Milagro. Si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien? Si no te lo sabes, me dices paso para que entonces tengas oportunidad en ir para el próximo. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ok. Perfecto. Vamos arriba. 60 segundos. Comenzamos. Ya. ¿Quién bien empieza? Mal pasa. ¿Quién bien empieza? Mal termina. No. Próxima. ¿Haz bien? Y a quien es... Haz bien al que... Me puede decir paso. Paso, paso. Ok. ¿El hábito? No hacer mojes. Correcto. ¿Al pobre sol? No. ¿Me puede decir paso? Paso, paso. Ok. ¿El pez muere? Por la boca. Por la boca, correcto. ¿El que paga? Paso. ¿O paga para que? Para que... ¿Puede decir paso? Paso, paso. Para que se acredite. Dice por aquí. ¿El que no oye consejos? No llega viejo. Correcto. ¿No es llegar? Paso. Si no quedarse. ¿El camino malo? Camino oculto. Tiempo. Tiempo está ahí. Muy bien. Milagro. Quédese ahí. Por ahí viene Irán. Yo voy a una pausa, pero vengo con los refranes rápido. Quédate ahí, vengo, que estamos en vivo. Este Puerto Rico gana los refranes. Cuando el río suena. Tiempo. 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 Cuán. Tiempo. Tiempo. Tiempo.